¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se reinició el mundo? Voy a ir con Rusia ya que yo recuerdo todo, pero no sé si Rusia también. ¿Qué haces México? Yo no te invite. Pero ¿y Rusia? Ahí ya se estoy en el pasado. Ah, México se volvió loco. Traigan a una ambulancia. Mira soy del futuro pero alterno, tú y Estados Unidos iban a tener una guerra, y van porque lo elimine del mapa. Bueno pero, ¿por qué me dices a mí? Luego te explico. Los recuerdo de dar like siempre, ya que vean los videos, y intenten suscribirse, no les cuesta nada y es gratis, ¿no?